Conexión Social es un programa de destrezas sociales para jóvenes adultos con autismo. Ese programa está basado en el currículo de Peers de la Universidad de UCLA en California. La idea de este programa surge luego de haber visto la necesidad que existe en Puerto Rico para los jóvenes adultos mayores de 18 años con el diagnóstico del espectro de autismo, ya que en Puerto Rico no existen ningún servicio para ellos. Al ellos llegar ya a los 18, 19 años y hacer transición desde la escuela superior a la universidad, ahí es que uno empieza a ver todos los retrasos que tienen en el desempeño social. Y por esa es la razón que en Puerto Rico menos del 1% de los chicos con autismo o estudian estudios luego de la secundaria o están trabajando. En nuestro primer grupo piloto tuvimos 8 participantes con nosotros. De esos 8 participantes, 6 de ellos están ya en universidades y consiguieron una carrera postsecundaria o están activamente buscando trabajo. Uno de los chicos va a tomar el examen para entrar a la escuela de leyes. Una de las chicas va a entrar a un internado de neurociencias y la mayoría de ellos reportaron que su círculo de amistades había aumentado significativamente luego de culminar el programa. Con la adquisición de este programa, SERES de Puerto Rico es el primer lugar en Puerto Rico y el único en ofrecer servicios para la población del diagnóstico de autismo desde los 18 meses al adulte. Este programa, como nosotros lo estamos estableciendo, somos los únicos en Puerto Rico en ofrecer esto. Conexión Social ha demostrado ser una excelente alternativa para esta población de jóvenes adultos con autismo poder alcanzar las destrezas sociales que requieren para integrarse a lo que es la vida diaria y la fuerza laboral de Puerto Rico. Nuestros planes son contar con los recursos necesarios para continuar proveyendo este servicio a los jóvenes adultos con autismo y eventualmente expandir estos servicios a los adolescentes con autismo.